MES MORADO, MES DE DEVOCIÓN Y FERVOR AL CRISTO DE PACHACAMILLA Hasta aquí, cuadra 3 de la Avenida Tacna con Huancabelica, llegan los ciudadanos devotos para venerar la imagen del Señor de los Milagros, y también vienen recibiendo la vacuna contra la COVID-19, además de pruebas de descarte, gracias a que brigadas del Ministerio de Salud se ubicaron en esta zona estratégica, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a fin de acercar los servicios de salud al público general. Acá estamos atendiendo a los devotos del Señor de los Milagros que acuden, familias enteras, personas adultas mayores, también personas que trabajan en las tiendas que están acá, gente que vende en forma ambulante, al público en general, se les está tomando la muestra, como ves tú, es muestra con prueba molecular, que nos da un 100% de certeza que tenga o no tenga COVID. Esta atención se brindará todo el mes de octubre, a fin de seguir cerrando brechas de protección contra el coronavirus. También se viene entregando información y kits de mascarillas comunitarias para reforzar y prevenir una posible tercera ola pandémica. Ya lo sabes, si estás en las inmediaciones de la Iglesia Las Nazarenas, acude hasta este punto para ponerte al día en tu vacuna. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú